La Sanidad de Castilla y León cuenta con una nueva área de cuidados agudos cardiológicos, hemodinámica y arritmias. Está enclavada en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y se trata de un espacio asistencial puntero en España en el que la Junta ha invertido 4.260.878 euros. De esta manera aumenta su superficie un 66% hasta llegar a los 1.202 metros cuadrados, divididos en tres partes, cuidados agudos, cuidados intermedios y unidad de cardiología intervencionista. Va a permitir la atención a aproximadamente el entorno de 4.000, algo más de 4.000 pacientes con necesidades de cuidados cardiológicos medios y avanzados y donde se realizan todo tipo de intervenciones, las más complejas, las más avanzadas y con la mejor tecnología de imagen, de soporte o de sustitución incluso. Ahora estábamos comentando que ya hemos hecho seis asistencias ventriculares, es decir, seis corazones artificiales, entre comillas. Otro de los aspectos a destacar es la nueva generación de salas de hemodinámica que integran una pantalla de gran formato con matriz de vídeo que permite la personalización del sistema, alta tecnología de sencilla utilización con una imagen óptima y fiable y mínimas dosis de exposición a la radiación para pacientes y usuarios. El consejero de Sanidad Antonio María Saez ha recordado que con la nueva área de cardiología se concluye el desarrollo del bloque técnico del Hospital Clínico de Valladolid. En una inversión muy importante que ha sido de 78 millones de euros y de obra que incorpora ya todas las unidades, yo creo que ustedes conocen ya muchas de ellas, desde las urgencias, los 18 quirófanos con tecnología muy avanzada, los cuatro quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, en la REA, las propias urgencias del hospital, la farmacia hospitalaria, la anatomía patológica, la esterilización, en fin. Además la inversión en cuidados cardiológicos complejos permitirá la incorporación de 29 nuevos profesionales, enfermeros, técnicos en cuidados auxiliares y celadores que completan la plantilla necesaria para atender estas nuevas unidades.